¡Ay, paloma! Arrogante sus alas llega abriendo ahí, compa, y por las puertas se asoma. Arrogante sus alas llega abriendo ahí, compa, y por las puertas se asoma. Y le hace... Y le hace... ¡Ay, lindo palomar! ¡Burru, burru, burru! Salen juntos silbando en los tejados hay hombre, y allí solo se acaricia. Salen juntos silbando en los tejados hay hombre, y allí solo se acaricia. Un romance de amor en la distancia, y miren, a lo lejos se divisa. Un romance de amor en la distancia, y miren, a lo lejos se divisa. Y le hace... 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 Y le hace